Que las fuerzas del orden público, legalmente constituidas, actuando como se han ido conformando después de ir reconstruyendo todo el aparato represivo que la Cuarta República construyó en Venezuela, hacia unos organismos de seguridad que cumplen con el principio de la legalidad, de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y por otro lado, inhabilitar la acción de la justicia. Que la justicia no actúe, que la justicia no detenga a los promotores de la violencia para que puedan seguir actuando. Por eso creo que en esta nueva arremetida contra la democracia venezolana, contra la revolución democrática venezolana, el papel que jugaron las grandes corporaciones mediáticas estuvo destinado a intentar inhabilitar al Estado venezolano para permitir que el hecho violento que se estaba desarrollando en las calles pudiera tomar más cuerpo. Para permitir que los planificadores, promotores y ejecutores de la violencia continuaran en la calle desarrollando y articulando frente a un Estado que, acorralado, como ellos pretendían, supuestamente acorralarnos por la campaña mediática que incluyó artistas de Hollywood, como decían nuestros pueblos, parece un artista de Hollywood, artistas de Hollywood que no saben en un mapa ubicar dónde queda Venezuela, se trataba entonces de que el Estado quedara inhabilitado para defender el derecho del pueblo venezolano a vivir en paz. Y esa campaña que ahora se ha intensificado en su carácter absolutamente cínico de mentir, falsear realidades, colocar fotos de un lado o de otro, pretendía, además de acompañar el proceso de insurgencia violenta en Venezuela contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, contra nuestro gobierno, el gobierno democrático, popular y revolucionario de Venezuela, perseguía también ablandar a la opinión pública para justificar entonces la intervención de los grandes poderes. Por eso vemos cómo las declaraciones de los más importantes voceros del gobierno de los Estados Unidos se acompasaban con el desarrollo de la conjura mediática, usando el término que han escogido los organizadores de este foro. Pero frente a eso, que ustedes podrán, seguro tendrán más capacidad de profundizar, se antepone lo que tiene que ser la gran batalla de los pueblos, de los revolucionarios y de los políticos, reivindicando la política como el ejercicio de lo público, de lo real, que es la construcción de realidades. La construcción de realidades es el mejor antídoto contra las conjuras mediáticas, imperiales, fascistas, o cualesquiera que sean. Esa construcción de la realidad que va desde los pequeños detalles que uno puede observar, que uno puede observar ahora que nos toca en esta tarea que nos ha encomendado la revolución, el presidente Nicolás Maduro, de defender a nuestra patria en el escenario internacional, que va desde los más humildes trabajadores de un aeropuerto hasta los más altos dignatarios de los países, los presidentes, los cancilleres. Cada vez que nos toca aterrizar en un aeropuerto, en un viaje hacia acá o hacia allá, hacia la China, hacia Rusia, hacia África, hacia Europa, hacia Nuestra América, te encuentras al joven mecánico que viene a hacer el mantenimiento del avión y te pregunta ¿cómo está Venezuela? Estamos con ustedes. Chávez, la patria de Chávez. Y luego, la señora o el señor que te sella el pasaporte, el mismo gesto de solidaridad y el recuerdo por el comandante Chávez. Y la del cafetín. Y de repente alguien te saca un cuaderno firmado por Chávez, en ese aeropuerto pasó Chávez por ahí, y una foto y un recuerdo. ¿Qué indica eso? Que la política sigue siendo el gran desafío para la construcción de un sistema de defensa contra lo mediático. Que nosotros no podemos abandonar nunca, nunca, por más importante que sea el papel hoy en el escenario de la batalla mediática, lo que sustenta, sostiene y es la raíz de un movimiento revolucionario, que es la política real, la política que se construye en el alma y en el corazón de los pueblos, como la construyó el comandante Hugo Chávez aquí en el pueblo de Venezuela y en los pueblos del mundo. Esta conjura mediática se ha estrellado contra la construcción política que ese gran arquitecto de la geopolítica mundial, que es nuestro comandante Hugo Chávez, y hay que reconocerlo sin temor a ningún tipo de consideraciones ni de mezquindades. También a su entonces canciller por seis años, el presidente Nicolás Maduro, que entonces era canciller. Se construyó una política real que nos ha permitido, de alguna manera, amortiguar toda esta campaña, todo este ataque perfectamente coordinado, acompasado entre la acción de los grupos armados violentos en Venezuela y la cobertura mediática y de los grandes poderes internacionales que los acompañaron para lograr el objetivo de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero luego, más allá de los pueblos, más allá de los pueblos, otro indicador importante, desencuenta, y sobre todo los amigos europeos y de los visitantes internacionales, en las llamadas jornadas contra la dictadura en Venezuela y todo esto que se hace en las ciudades europeas, ¿cuántos movimientos sociales europeos participan? ¿Cuántos sindicatos? ¿Cuántos partidos? ¿Quiénes son los que hacen las protestas? Lamentablemente, son venezolanos que viven en el exterior, pero no logra este movimiento fascista en Venezuela ninguna solidaridad real en el seno de los pueblos del mundo. No hay sindicatos que acompañen la lucha del fascismo en Venezuela, no hay movimientos sociales, solamente diputados del establecimiento, de una parte, de otra parte, perfectamente además coordinados dentro del plan, dentro de la conjura. pero los pueblos del mundo entienden y comprenden mucho más allá de lo que reciben a diario a través de los medios de comunicación, que en Venezuela hay un pueblo que está luchando por el derecho a vivir en paz y un pueblo que tomó su decisión. Y los pueblos del mundo se identifican con las banderas que ha enarbolado el pueblo venezolano en la realidad que ha construido junto al comandante Hugo Chávez y que ahora seguimos construyendo junto al compañero presidente Nicolás Maduro. Y luego el nivel de los gobiernos, también la construcción, gobiernos de distinta índole ideológica, ¿por qué respaldan a Venezuela? Ah, dicen los que respetan a los pueblos y gobiernos del mundo, ah, porque les regalan petróleo, no, imagínense ustedes. A veces da risa cuando, de algunos países que son potencias económicas, y yo leo las respuestas airadas que por Twitter lanzan, no, fuiste a regalarle petróleo a no sé quién, o fuiste con la chequera a comprar a no sé quién, yo digo, Dios mío, ¿cuán grande tendría que ser la chequera para comprar a este país? Ahí lo que hay es un absoluto reconocimiento a la valentía de un pueblo, nuestro pueblo, el pueblo venezolano, que ha comenzado a hablar con voz propia, porque eso es lo que uno recibe permanentemente. Ustedes son un país que habla con voz propia y a ustedes les están cobrando hablar con voz propia. Eso nos lo dicen los que pueden hablar también con voz propia. y otros más humildes, con mucha humildad, nos reconocen, es que ustedes pueden decir lo que nosotros no podemos decir. Venezuela puede decir lo que todo el mundo quiere decir, pero no puede decir. Y entonces, exactamente, la conclusión es esa. Porque... La conclusión es simple, porque Venezuela es un país independiente, porque Chávez le dejó a Venezuela como legado histórico para siempre la independencia. Intervención que realiza a esta hora el Canciller de la República...